Esta es la primera destilación a la que le llamamos tepachear. Hay que hacerlo despacio para que no caiga con tanta presión y podamos cuidar las ollas, porque son frágiles y con tanto peso podrían romper. Abrí mi primera destilación y creo que tengo como unas cinco ollas. La otra cosa buena es que al romperse una olla tengo una maceta. El primero es como poner tepache para que haya algo líquido y no queme la masa. Ya después de ahí ponemos como cuatro de masa. Las ollas se les pone agua o a veces es el inguiche, le llamamos inguiche, que es el líquido que queda después de que se termina de dar la segunda destilación. Se sellan y se queda así. Entonces ese es el agua que tienen que mantener las ollas para que no se quiebre. Una vez que está lleno, vamos a colocar el rezo lleno. Tenemos que cuidar todas las partes donde puede haber fuga de alcohol. Entonces hay que acomodarlo acá. Y la masa que recolectamos al principio, la ocupamos para sellar. Me tengo que asegurar que no haya alguna basura y que corra bien. Tenemos que cuidar muy bien esta parte porque si no se nos va a escapar el alcohol y vamos a tener pérdidas. La gotita como que escurre más hacia acá para estar seguros de que no se nos vaya a derramar. Gracias. 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 Gracias.